¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos una jornada más! Sí, la verdad que sí, me llegó cuando estaba en casa un viernes pienso y nada, me puse muy contento, ¿no? Al final... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡No te deja acabar la frase! Ya era arriba porque acaba de clavar un chicharro por el primer palo. El pase le dio de colarse, esa bola la sacó con la guarda en extremis, Guiri. De nuevo apretando los dientes del igualado, aquí era el segundo, el conjunto de Cés Fernández. Se planta detrás del área, fujadas, el pase y ¡Gol, gol, 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 gol! Disparo de Gonzalo Pez que se cuela en la portería del igualado. En el punto de penalti, va a disparar de cuchara, bajo palos Guillem Turréns. Orden del colegiado de Sergi Mayor, el disparo, ¡Gol, gol, 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 gol! Transforma la pena máxima Agustín Domínguez, la clava en la parte superior de la... Sigue jugando, ¿no? Seguramente si sigue así ya veo que el Alcoy prepara dos cambios también porque... Sí, sí, sí. Porque no está acabando de ir muy bien. El pase y el gol, 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 gol Y este aprovecha el caño. Vamos a buscar el partido. A lo mejor ahora no, pero dentro de unos minutos, cuando quede menos para acabar, el Alcoy se va a volcar. Es importante que Ligualada esté concentrado porque juega mucho con chute exterior el Alcoy y con mucho dinamismo. Acaba de entrar a pista en Instagram, a ver si la ha roto el stick ahora mismo. Cuidado, chute, Teti vives y gol, 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 gol. Vaya trallazo de Teti vives a la escuadra de la portería de Guiri para meter el cuarto de Ligualada. ¡Bala espectacular! Los dos jugadores, puntos o goleadores dentro de la pista. Falta peligrosa, el disparo y el gol, 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 gol. Marca Farrán Furmaché. Sarvera. Se resbala Gonzalo Pérez, favorece a Ligualada. Roger Vars. Tiene espacio Vars, el disparo de Vars. ¡Gol, gol, 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 gol. Gol 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 hay falta de caco la quinta sirve rápido para no perder tiempo bars se va a acabar el partido cinco segundos del pase para llenas que era la última pujadas va individual el disparo lo tapa nil sarvera acaba el partido victoria del igualada rígat por cinco goles a tres victoria importantísima y y y y